TAS, desde 1999, se integra al rubro mobiliario con el objetivo de entregar a nuestros clientes una asesoría integral y el equipamiento necesario para optimizar la funcionalidad entregándoles muebles para oficinas de calidad. Entregamos servicios de excelencia desde hace 13 años y contamos con calidad reconocida en el mercado. Conoce nuestra amplia gama de productos y contáctanos a través de nuestro sitio web www.tas.cl www.tas.cl